Música Desde los parajes Queucho, Cualca Arrio San Pedro El Chauqui 10 de enero A San Pedro cada miércoles de ceniza Música Música El tradicional Gilu Yalcubín Música 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 Vamos con las notas en primera ¿No? Puliza Característico del barrio de San Pedro de Chaupi Música 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 San Pedro de Chaupi Música Bailando a los marqueños Chagamérica le especializa En honor a Taizcaluilui Música 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 Barrio Bumbado En el año de 1871 Capilla ubicada En la parte céntrica De esta mágica y millenaria Tierra de Marco Música En reconocimiento A nuestros esforzados campesinos La viejos del campo Que con sus endurecidas manos Labran la tierra Para producir los granos alimentos Fuerza hermano campesino Adelante hermano marqueño Esto es tu bonito carnaval Las palmas damas y caballeros Música Música El saludo han construido La capilla del barrio San Pedro de Chaupi Y exponiendo la manta La puyucata De nuestros Antiguos pobladores Milagrosa y magia Natalita Luigón Hoy bailamos y cantamos Enchidos de emoción Música Chaupi Arriba Chaupi Arriba Chaupi Arriba Vamos por los caminos A Uchucmalca Ahí está el Ichu Ahí está la Guayja Ahí las frutas selectas Atados Para poder brindar a la mamá pastora Música Para impulsar las frutas Melodiosas De los clarinetes Y violines Llegan las palmas Damas y caballeros Para el barrio de San Pedro De los San Pedro Chaupi Ahí está la Vivo Chihuah Chacuy Chacuy Chapti Carnaval Chacuy 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 Chapti Carnaval Sentimiento puro y sincero Por eso en tus melodías llevas Cuando zapatea un chaupino A este lejero azul Hace llorar Porque mis penas transmito De ventinarme los clarinetes Dijan Cuando zapatea un chaupino Hasta le vao sale polvo Música El barrio de San Pedro Ahí estrechándose la mano Sombrero como hermanos Sombrero en alto Diciendo Chaupi Arriba Y recordar Al socio fundador De este barrio Rogelio Arias Gerónimo Que homagio Siempre en este Tu barrio de San Pedro De Chaupi Bienvenidos a Marco Patín Turista Amante del carnaval marqueño Único en su género Esto es la esencia Del arrastrado carnaval Es reconocimiento A los músicos y fundores Del carnaval marqueño Como son Los hermanos Fabián Camarena Francisco Romindo Iván Y también Fabián Camarena Porque la música Del carnaval marqueño Es pirado en lo más profundo De la vivencia Del hombre del campo Dedicados a la agricultura Y ganadería Y a una profunda fe religiosa Hasta los músicos Disfrutan del carnaval Todo el mundo a danzar Todo el mundo a bailar Esta triple expresión Ganadera Agrícola y religiosa Realizando la corografía De la jala cinta De la jala cinta Recorrer es volver a vivir Melodía sin fronteras Con Nelson Fabián Hidalgo As, as Orviva los músicos Señor Patroncito As, as Palco, pica, pica, ortiga Esto es el hermoso carnaval Único en su género Para Marco, Perú y el mundo El juego de las serpentinas Creatividad del hombre marqueño El abrigo del campo ¡Chao, chaupi! Dos palmas, damas y caballeros Para esto la riqueza Llego de Chaupi San Pedro, San Pedro, San Pedro de Chaupi Marco la Banderada Capital folclórica del centro del Perú A nuestros dignos visitantes Que hoy nos honran su presencia En este distrito de Marco Les invitamos a bailar En el barrio de San Pedro de Chaupi Ahí con su dama Juana Que contiene la chicha de Jora Con el barrio de San Pedro de Chaupi ¡Abrín! ¡Abrín! ¡Chaji! ¡Abrín! 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 Y el saludo De despedida Hay una y una y una y una y carnaval Carnaval antiguo Para las lindas guamblas Cada viernes carnaval El cual hincha Hay una y una y una llorar, Kenji Tumianán Lope, esto es tu hermoso carnaval, el bonito carnaval de tu marco querido, sombreros en alto, así vas, luna y carnaval de despedida, con el pico de oro del carnaval marqueño, Iván Fabián Camarena. A ver patrona, a ver patrona hay que seguir bailando, muy bien mamá pastora, ahí realizando la niña, derramando hojas, flores, a los carneritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!